Queridos hermanos y hermanas, cuando decimos rey, sentimos que la palabra nos puede llegar contagiada de dominio, de ambición, de tiranía, de prestigio humano, de vanidad, de derroche, de anacronismo, etcétera, etcétera, un mundo de palabras que tienen que ver con el poder. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, podemos tomar esa pequeña palabra de tres letras con una dimensión diferente y llenarla de nuevo contenido que es el contenido de la humildad, de la unidad, del bien común, de la verdad, etcétera, etcétera. El reinado de Cristo es ante todo presencia, es compromiso, es previsión, es sencillez, es renovación, es servicio, es decir, es una invitación a vivir la vida de una manera diferente a como la plantea el mundo. En este sentido, nosotros vamos entendiendo que por extraño que parezca, todos nosotros anhelamos un rey, anhelamos a alguien que nos oriente, a alguien que nos mande, a alguien que nos diga cómo hacer las cosas, a alguien que nos dirija. Nosotros los cristianos hemos comprendido que debemos y tenemos que respetar la autoridad temporal, la autoridad del mundo, pero para nosotros hay una autoridad mayor y esa autoridad es Dios. Esta autoridad no tiene nada que ver con el aspecto humano y material en el sentido de poder, sino más bien el poder personal, es decir, la convicción personal de que la vida tiene un sentido más grande, un sentido de eternidad que es lo que hemos nosotros escuchado desde hace mucho tiempo. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos, sentimos y compartimos, tiene ese tono de eternidad. Es decir, hemos aprendido que esta vida es una gran oportunidad para perder o ganar una eternidad. Y cada día Dios nos invita a vivirlo de una manera sencilla, de una manera leal, también comprometida a la vez. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos indiferentes ante la realidad de la vida, ante la realidad del mundo, ante la realidad de todo lo que tenemos que vivir. Algunos erróneamente creen que si ponemos a Dios en primer lugar, lo demás se desecha. No es así. En realidad, poner a Dios en primer lugar como el Rey de nuestra vida nos abre un ámbito, un horizonte más grande para comprender al otro, para amar al otro, para apreciar la vida, para hacer las cosas de una manera mejor, con honestidad. No simplemente pensando en la recompensa monetaria, o en el éxito humano, o en la recompensa humana, o en que nos den honores, en esas cosas, sino que nosotros hemos comprendido que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, sí, podemos ser empleados, amas de casa, trabajadores, sacerdotes, ministros, siempre sirviendo con alegría a Dios, aunque detrás haya una paga o una recompensa, en realidad, esa no es la motivación del cristiano. La motivación del cristiano es hacer todo bien para la gloria de Dios. Mis hermanos, Dios nos exige, de todas maneras, y nos exige para que proyectemos nuestra vida hacia ese futuro que nos espera. Dios nos acoge cada día con nuestras limitaciones, pero también con nuestras muchas virtudes, y es en razón de esas virtudes que Dios quiere hacer su reino en nuestro mundo. Sí, señores, de eso se trata, de que cada uno de nosotros tiene un compromiso con la vida, tiene un compromiso con el prójimo, tiene un compromiso con la naturaleza, tiene un compromiso con la ley, tiene un compromiso con el orden temporal en el cual estamos viviendo. Entonces, los católicos cristianos que hemos puesto a Dios como rey, pagamos impuestos con honradez, trabajamos con honradez, amamos a los demás, perdonamos, somos capaces de hacerlo bien, y nos debemos distinguir ante todo por eso, porque nuestra forma de vida es diferente a la de aquellos que no creen en Dios y que no han puesto a Dios como el rey de sus vidas. Entonces, Dios se convierte como en una gran motivación para hacerlo todo bien, para tratar de vivir la vida bien, para mejorar cada día. Esa no es la gran motivación, no es el aumento del sueldo, no es el reconocimiento, no es el miedo a la ley, no es el miedo a que nos encarcelen, a que nos echen del trabajo, a que no nos reconozcan. No, 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 no. El cristiano todo lo hace en razón de gratitud. Dios, que es nuestro rey, nos invita a tomar nuestra vida y a vivirla con responsabilidad. Con alegría, con entusiasmo y también con la honestidad que nos da Dios para reconocer que no todo lo podemos hacer, pero hacemos lo mejor que hay en nuestras manos. A veces creemos haber encontrado en el mundo la solución a nuestros problemas y lo que tanto anhelamos y buscamos. Pero en la experiencia nos hemos dado cuenta que no es así. Por eso los cristianos recurrimos a Dios y sabemos que Él es el que dirige nuestros destinos, Él es el que nos da la oportunidad cada día de hacerlo mejor y por eso nos encontramos en este reino que nos satisface. Es un cristiano que ha puesto a Dios en su vida, tiene mucha fuerza, tiene mucho valor, tiene mucha honestidad y tiene mucho respeto. Así es que, mis hermanos, es una gran responsabilidad. Si ponemos a Dios como el rey de nuestra vida, tenemos un compromiso y ese compromiso se llama dar testimonio. ¿Y cómo lo damos? Diariamente. No tenemos que ser superhéroes, no tenemos que ser ni santos ni mártires hoy, pero ciertamente sí estamos invitados a marcar la diferencia, hacer la diferencia. Que los demás, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no van a la iglesia, sepan y entiendan que los que venimos a la iglesia, hacemos las cosas lo mejor que podemos. Entonces, ciertamente hay una gran exigencia, mis hermanos y hermanas. Hay una gran exigencia y tal vez no viene de Dios. Viene de aquellos que no han puesto a Dios como el rey de sus vidas. Si tú y yo estamos convencidos de que Él es el rey, que Él domina nuestra existencia, que Él es el centro de nuestra existencia, que sólo a Él obedecemos, que sólo a Él cumplimos y que Él es el único que ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces tenemos que, en correspondencia, actuar como lo que debemos ser. Otros Cristos en la tierra. ¿Sí, señores? Esa es la invitación de nuestro rey. La ambición desmedida de este mundo nos consume. Un trabajo sin sentido nos despersonaliza. El egoísmo nos aísla. Nosotros como creyentes luchamos cada día contra eso. Contra el consumismo, contra el egoísmo, contra el materialismo, contra una vida sin sentido. Entonces, mi vida marca sentido y tiene sentido en eso. Que Dios, que es la fuente de todo bien, es mi rey. Es mi vida. Es mi todo. Entonces, la gente que descubre a Dios como el centro de su vida no debe tener celos de alguien que ha puesto a Dios en primer lugar. Un esposo, por ejemplo, que ve que su esposa va mucho a la iglesia, que ve que su esposa reza, que ora, que hace obras de caridad, no debiera sentirse celoso. Al contrario, debiera estar feliz. ¿Por qué? Porque es ese amor que ella le tiene a Dios lo que produce el amor y el perdón hacia él. Y lo mismo la esposa, y lo mismo cualquier ser humano. Amar a Dios no nos quita nada. Al contrario, nos multiplica. Quien ama a Dios sobre todas las cosas está en capacidad de amar a los demás. Así de sencillo. Quien ama de verdad a Dios está en capacidad de hacer el trabajo lo mejor que puede. Quien ama a Dios, en primer lugar, es capaz de ver la vida con un sentido absolutamente grande. Entonces, mis hermanos, ese es el asunto. No es otro. Es sencillo. Si Dios está en mi vida como el dueño y señor, lo demás fluye. Las relaciones, el trabajo, incluso la fuerza para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades. Esa humanidad nuestra que a veces parece vencernos. Cuando se pone en frente de Dios el rey, se desvanece. Y entonces ya uno tiene una motivación más grande, más leal. Una motivación ferviente y una motivación afirmativa del poder de Dios en uno. Lo comentamos esta mañana. Qué maravilloso es Dios cuando nos permite, por ejemplo, a nosotros, que cada ocho días venimos o tratamos de venir a misa, recibir un mensaje, recibir el cuerpo del Señor e irnos transformando poco a poco. No de la noche a la mañana, sino que Dios, que es nuestro rey, nos va cambiando poco a poco. Y uno lo va notando, porque cuando él empieza a ser el centro de la vida, empieza a cambiar la forma de pensar, la forma de ver las cosas, de ver las personas, la forma de vivir, de ver el trabajo. Y miren que ya todo como que va teniendo una nueva tonalidad. Una tonalidad que uno a veces ni entiende, pero se va dando. E increíblemente, los demás lo van notando. La gente va notando cuando uno de verdad va en este cambio y dice, esta persona es diferente. Hay algo diferente en él. Hay algo diferente en ella. Algo está cambiando. Y para bien. No puede ser algo para mal. No, para bien. Entonces, nosotros animados por esta fuerza que viene del Señor hoy, le proclamamos una vez más rey del universo. Rey de nuestra vida. Rey de nuestra casa. Rey de nuestro trabajo. Rey de nuestros esfuerzos. Rey de nuestros empeños. Rey de nuestro cambio. Rey de nuestras relaciones con los demás. Rey de nuestro ministerio en la iglesia. Etcétera, etcétera. Entonces, si tú y yo nos convencemos de eso, tenlo por seguro que las cosas empiezan a cambiar. No hay que perder tanto tiempo por ahí buscando fórmulas mágicas para mejorar la vida del hogar, para mejorar la relación con los hijos, para mejorar la relación con los demás, para mejorar la suerte, como la llaman al burro, yo la llamo bendición, sino que empieza uno a vivir este mundo y esta vida totalmente convencido que no lo hace solo, que hay una fuerza grande, incomprensible, que está ahí con nosotros, caminando, esforzándonos y dándonos la vida. Bueno, mis hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga en este domingo. Proclamemos que Él es nuestro Rey. No vacilemos en eso. Vamos a invitarlo a participar de la vida, de cualquier cosa que hagamos, de todos nuestros eventos. Invitémoslo. Es muy fácil. Cada mañana, dile tú al Señor cuando te levantes, hoy te declaro mi Rey, hoy te declaro mi Señor, hoy te declaro mi Dios, hoy te declaro el dueño de mi vida y aquí vamos. Entonces, claro, esa frase, esa oración nos va a inspirar a nosotros el deseo de ser mejores, porque ese es nuestro trabajo. Tenemos que ser mejores y ayudarle a este mundo a ser mejor. Ese es el compromiso del cristiano, el compromiso tuyo y el compromiso mío. Que Dios nos bendiga, que me bendiga a mí y que nos llene esta semana de inmensas bendiciones en todo lo que tengamos, en todo lo que hagamos, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra lucha diaria. Amén.